Sin embargo, él al ver los videos y ver la lucha que se está haciendo, le llenó de mucha emoción. Y yo creo que a cualquiera de nosotros, porque el objetivo real de esta lucha es atlisco, no hay nada en especial más que salvar a atlisco y tener un atlisco mejor. Yo creo que Juan Antonio está en las mejores condiciones. Yo le pregunté hoy si él estaba dispuesto a luchar y seguir este camino hasta donde pudiéramos llegar, que él pudiera ser el candidato. Me dijo que sí, que le daba mucha emoción lo que había visto, que él está dispuesto a luchar. Posiblemente haya muchos comentarios y muchos malos entendidos respecto a la decisión que él tomó. Yo sí creo que es un tema de dignidad. Pero yo no creo tampoco que haya una lucha en la que no tengamos que seguir caminando esto. Y estas reuniones van a seguir siendo cada día mayores. Y esto es una bola de nieve y vamos a ir creciendo cada día más. Y estoy convencido que Juan Antonio es la persona ideal para gobernar a atlisco. Estoy convencido que es la persona querida para los atlisquenses. Y que muchos de ellos van a luchar a su lado para que esto se logre. Yo por parte de ellos agradezco mucho la confianza, el apoyo. Y les pido que cada día luchemos más, que seamos más, hasta conseguir el objetivo. Gracias. Gracias. Gracias.